El antimonio, uno de los elementos conocidos por los antiguos alquimistas, tiene dos isótopos. Uno que tiene masa 120,90 y otro que tiene masa 122,90. Calcula su abundancia relativa sabiendo que la masa media del antimonio es 121,75. Entonces, sabiendo que uno es 121,75, tú lo que no sabes son los porcentajes. ¿Vale? No sabes los porcentajes. Pero sabes que si el porcentaje de este es X, el porcentaje de este tiene que ser 100 menos X. ¿Sí o no? Porque solo hay dos. Si esto es el 30%, esto es el 70%. Entonces, tú sabes que la masa relativa es una media ponderada de los dos. Es decir, es la masa de uno por el porcentaje de uno más la masa del otro por el porcentaje del otro partido 100. Y te sale una ecuación y despeja la X. ¿Vale? Si esto es 30, esto es 70, pues es que no sé cuánto te va a dar. Pero cuando te lo den verás que coincide. Pero eso se lo saben, ¿no? Que la masa media se calcula como la media ponderada. Esto es la media ponderada de las masas de los isótopos según lo probable que es encontrarla. ¿Vale? 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 ¿Vale?